Imagínense ustedes en su casa, en este instante, que suena acompañando esta melodía de guitarra acústica y esta voz que suena a un cajón peruano del amigo José. Por favor, no hagas promesas sobre el bidet, por favor, no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo, te escribiré, si es que paras de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé, por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo, te escribiré, si es que para de llover. ¿Por qué me tratas tan bien, me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, a veces tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bollo, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Por favor, sigue la sombra de mi bebé, por favor, no bebas más. No llores, por favor, yo te prometo, te escribiré, si es que para de llover. ¿Por qué me tratas tan bien, me tratas tan mal? Sabes que no aprendí a vivir, sabes que para de llover. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, a veces tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bollo, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. ¡Bravo! ¡Qué buena versión! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!